Lo que vamos a hacer es festejar, festejar este nacimiento y festejar también la esperanza y festejemos con alegría. Muchas gracias a los profesores, a los profesores de los coros y a todos los padres que permiten que sus niños participen en esta manifestación de fe y de alegría. Solamente son más de 2.000 niños y jóvenes del sistema educativo de todos los niveles y modalidades que dicen presente. Hoy, por razones operativas, acá en la Plaza San Martín, ya que es tradición hacerla en el paseo costanero, invitamos a las familias que vayan preparando el pesebre, que vayan preparando y predisponiendo su espíritu para vivir intensamente este tiempo de adviento y darle al niño un lugar donde habitar y donde nacer. ¿Cómo se hace para coordinar esto? ¿La logística no debe ser nada fácil, no? Bueno, con un equipo, con un equipo de coordinación artística, con los equipos y los docentes de todos los niveles y modalidades del área de educación artística y el compromiso de los padres que dicen presente y que acompañan a sus hijos. En Formosa se puede apreciar y se puede vivenciar que los padres acompañan a sus hijos y un testimonio de esto es que hay 2.000 niños pero hay más de 6.000 personas acompañándolos y viniendo a disfrutar de esto que, bueno, forma parte del calendario del gobierno provincial. ¿Qué edición es esta? Esta es la cuarta edición de Las Escuelas Cantan a la Navidad y la decimoquinta edición de Formosa Canta en Navidad. ¿Cómo se prepararon para esto? Y nos preparamos hace bastante tiempo porque a nosotros nos han pasado un repertorio de 7 canciones que cantamos San Luisito Jesús y con una autora formoseña que es importante, así que y estar emocionados los chicos. Justamente eso, ¿se siente la emoción navideña con los chicos? Sí, sí se siente. Y lo bueno es que lo iniciemos desde pequeñito, desde el jardín a través de los villancicos, que en esta oportunidad estamos brindando eso. ¿Cuántos niños vinieron? Y más o menos 25 niños también. La verdad que es un trabajo en equipo porque este material fue distribuido ya a fines de octubre, se subió a una cuenta de YouTube del Ministerio de Cultura y Educación y bueno, ya se le hizo el comunicado a las escuelas de que debían preparar esas 7 canciones que estaban en el material. Así que bueno, los colegas hacen gran parte del trabajo que hoy se ve aquí.